Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver la historia del juego de Jap 3, métele la intro. Todo comienza, cuando Jack y Daxter son desterrados a Wasteland, por el tirano, con The Baker, por supuestos crímenes contra Hyven City, Ashlyn que se opone al destierro, le da a Jack una baliza antes de que ella se vaya, y le dice que se mantenga con vida mientras viajan por el desierto, los flashbacks revelan que Hy, está en guerra entre la resistencia y los cabeza chapas, y también los aliados precursores corruptos, el palacio es luego destruido por una fuerza desconocida, cuando Jack y Daxter se vierten en el conocimiento, son desterrados por un grupo de habitantes del desierto, que los llevan de regreso a la ciudad de Espargos, Al despertar en Espargos, el rey Damas dice que Jack debe ganarse su lugar en la civilización demostrando ser un guerrero, tanto en los desafíos de la arena como sirviendo a la ciudad a quien ahora pertenece su vida, para ser rescatado, sus misiones incluyen recuperar ciudadanos y artefactos durante o después de las tormentas de arena, correr en vehículos de carreras, y lagartos para obtener mejoras, resolver acertijos para cristales ecológicos, atrapar ratas cangas sobre un lagarto, y otros trabajos extraños en la ciudad, el más importante de estos eventos es que a Jack, se le otorgan habilidades de eco oscuro para equilibrar la oscuridad interior, otorgadas a él en el templo precursor por un oráculo que cree que Jack es la última esperanza para la civilización. Sus poderes de luz incluyen habilidades para ralentizar el tiempo, poderes curativos, abrir escudo e incluso volar por el camino, Jack se hace amigo del precursor Montsema, y del propietario de un garaje con errores, Pliegues a quien inicialmente no le gusta hasta que se gana su confianza, con el tiempo durante una de las misiones de Damas en el desierto, Jack es encontrado por Ashley, y en revela que ella sabía que Damas lo encontraría ya que sabía que él regresaría a sus viejas palizas, ella se niega a decirle como conoce a Damas, y luego le ruega a Jack que regrese a Hidden City, para defenderla de los cabeza chapas de la guardia prinzón, todavía amargado por el exilio se niega a regresar a su línea, y lo deja pero más tarde después de descubrir lo que el malvado con The Baker tiene reservado para sus amigos, cambia de opinión y emprende el viaje en su transporte, allí ven a Jack y Daxter que pueden ser ayuda para reunir la resistencia en High, ven quien se dividió, debido, ya que descubre que una estrella púrpura en el cielo, es en realidad una nave espacial, y se está acercando al planeta, la única forma de detener la nave, es activar el sistema de defensa planetario, situado en el núcleo del planeta, y después de derrotar a los cabeza chapas en Hidden City, Jack y Daxter, comienzan su viaje hacia el núcleo precursor, Damas, se une a ellos mientras atraviesan una sección destruida de la ciudad, en busca de un camino hacia el núcleo, en la batalla, Damas es aplastado, debajo de un vehículo y fatalmente herido, en sus últimos momentos le pide a Jack, que encuentre a su hijo perdido Mark, y le da un amuleto con el sello de Mark para identificarlo, al recordar a su yo más joven de los eventos de Jack 1 y Jack 2, se da cuenta de que Damas es su padre, pero Damas muere antes de que Jack pueda decirlo, Baker llega y le dice a Jack que es verdad, y se llevó a Jack cuando era un niño lejos de Damas por sus poderes ecológicos, antes de que Praxis desterrará a Damas y tomará el control de Hyber, Baker luego se apresura hacia el núcleo y Jack lo sigue hambriento de venganza, una vez allí parecen haber vencido a Baker, y la entidad precursora le dice a Jack que se ha ganado el derecho de evolucionar a uno de ellos, Baker sin embargo emerge de las sombras y toma el poder por sí mismo, sin embargo pronto se revela que los precursores son en realidad, Hot Shells a lo Daxter, que simplemente están suavizando para que coincida con su apariencia y sus habilidades, un Baker desconcertado se transforma en un Hot Shell, efectivamente como castigo por sus acciones, los precursores envían a Jack y Daxter a la nave de los, mientras se carga el sistema de defensa planetaria, la misión es un éxito pero a medida de que la nave se rompe, un gigantesco terraformador con patas de araña, comandado por el líder de bot se roll escapa de la nave, y desciende al planeta, ya que lo sigue y después de una batalla el roll y el robot son destruidos de vuelta, a Starbush y se coloca en el trono y Jack se va con los precursores para ver el universo, sin embargo después de que el barco despega, el emerge de las sombras y dice que no había forma de que pudiera dejar a Daxter atrás, no con todas sus aventuras por delante. Fin. Y chaan, aquí acaba la trilogía del Jack Duende y su rata naranja. Y luego Jack se pone a hacer carreritas con sus amigos, luego se convierte en Lombax y Daxter se convierte en un robot enano, luego sale Buzz Lightyear y fin. Espero que les haya gustado el vídeo, si es así, darle a manita arriba y dejar un super comentario, esto ha sido todo, bye. ¡Suscríbete al canal!